A mí siempre me ha hecho reír que se me acuse de ser el candidato de las élites y del poder. La televisión pública es de la Generalitat. El periódico ara depende de grandes familias catalanas. Media Pro tiene su propio juego en la vida económica y por ella se tiene que decir las cosas. Aquí la gente no dice las cosas. Que en el pleno un ex primer ministro francés, el regidor, diga no hay presos políticos y no hay exiliado y que valiente. No, de valiente nada. De valiente hay gente que se jugaba su vida en el País Vasco. O durante la Guerra Civil o durante la resistencia en Francia. De valiente en una democracia en ara de recordar lo que son los principios. Pero aquí decir las cosas claramente, se tienen que decir las cosas claramente. No votar a Colau era votar a Maragall. Claro, la posición ahora es confortable. Primero porque ha pasado. Y Colau es alcaldesa porque lo decidimos. Tres. Segundo porque sabían que había tres que votaban. Claro, y era fácil ya huir sus propias responsabilidades. La de partido o para los tres concejales. Tengo una buena relación y les tengo, por supuesto, cariño. Pero no tuvieron la valentía de salir de los órdenes de un partido desde Madrid. Cuando habíamos acordado las posiciones tres semanas antes. Pero, por supuesto, si hubiéramos seguido la posición de ciudadanos, la que conocemos ahora, o la que conocíamos antes, pero ahora y con la ruptura con mi plataforma. Pues hoy Maragall sería alcalde. Qué responsabilidad, ¿no? Ciudadanos que han nacido aquí contra el independentismo, contra el nacionalismo. Hubiera sido responsable de la elección de Maragall. Nadie puede entenderlo. Creo que un partido que se dice liberal, progresista, europeísta. Que ha plantado cara. Que tantas esperanzas ha levantado aquí en Barcelona. Tiene una responsabilidad. Y el principio de responsabilidad es el principio para mí más importante. Tú te dices liberal, progresista, europeísta. Y acabas pactando a través del PP, escondiéndote detrás del PP o indirectamente con Vox. Que es un partido illiberal, reaccionario y anti-europeo. Pues eso es la fotografía. No digo que Ciudadanos, por supuesto, es un partido de extrema derecha. No lo digo y no lo diré nunca. Pero, de hecho, esa deriva con el propósito de suplentar al PP, de liderar la derecha. De hacer una oposición durísima al gobierno de Sánchez antes y después de las elecciones. Pues creo que es una estrategia equivocada. Eso de hablar del sanchismo, de tratar de buscar una diferencia entre el PSOE y Sánchez. No ha funcionado. No funciona. Como no ha funcionado la idea del sorpaso al PP. Si eso pasa por acuerdos indirectos o directos con Vox, eso es muy grave. Es muy grave en términos de principios, de ética, de visión europeísta de lo que tiene que ser el centro progresista, liberal y europeísta. Pero, al final, el problema es que cuando entras en este siglo, en este proceso de discusión directa o indirecta, en este caso indirecta, pues acabas ensuciándote las manos y, de una cierta forma, la alma. Si eso quiere decir una cosa en la vida política. Al final, para sacar los presupuestos en Andalucía, tienes que firmar un documento. En estos momentos, cuando te juegas lo más importante, mejor perder el poder, no ejercer el poder. No aceptar posiciones de poder y mañana lo recuperarás porque tu posición será una posición clara, ética y responsable. Yo pienso que Ciudadanos se precipita, no es un partido, el liberal, progresista, europeísta, siempre lo son, pero se precipita por posiciones de poder o para echar a los otros. Hay otras posiciones, es decir, quedarte firme en tus principios. Pero por eso estoy muy dolido, muy triste de esta deliberación. Lo estoy porque, además, pienso que Ciudadanos tenía, o tiene, o tenía, más bien dicho ahora, esa capacidad de ejercer plenamente su responsabilidad desde una posición centrada, desde el centro político. Y lo han perdido y, además, hay esa deriva con esta idea de liderar las derechas. En política siempre... Hay un momento donde, cuando estás frente a las contradicciones, esas contradicciones se imponen. Ya no puede ser, y es lo que hemos vivido. Y al pasar las elecciones aquí, de una forma, la ruptura estaba escrita.